Cita como cada jueves con nuestros amigos de la asociación ACITUR y en este caso Diego Racero aquí, representante de la misma y presidente, pues viene a informarnos cada jueves a esta hora aproximadamente, salvo días en que la programación sufre alguna alteración, siempre le tendremos aquí los jueves a esta hora. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Y noticias porque genera mucha información esta asociación nuestra y que por lo tanto que mejor que este medio de comunicación para difundirla a todos los que nos sintonicen cada mañana, que espero que sea mucho cada vez más y gente de la propia asociación que también se informa a través de este medio de comunicación. Bueno, vamos a comenzar por lo último que habéis tenido, bueno, lo último, de las últimas novedades, ¿no? Y vamos a hablar de una reunión que tuvisteis con la empresa Alcampo, ¿no? Sí. Cuéntanos en qué ha consistido esa reunión. Bueno, pues Alcampo está queriendo dar un valor al producto local, a la zona, acercarse un poco más a los productores locales y entonces, pues, vamos, lo conocí hace unos 15 días por ahí. Y hoy es Eduardo, es el comerciar de la zona aquí de San Lucas. Entonces, pues, en una reunión que tuvimos para otros temas, pues, nos presentamos y me hizo llegar la intención de Alcampo de acercarse un poco a lo que hemos dicho antes, al comercio, a la zona local, a los productores locales, ¿no? Entonces, le dije que, bueno, que iba a trabajar un poquito en el tema y sí, vamos, fue bastante efectiva porque son cinco los suministradores que ya nos hemos puesto en contacto con él. De estos cinco, cuatro tienen experiencia ya en trabajar con supermercados y este tipo de historias, con lo cual no supone una alteración grande de sus planes diarios. Y es verdad que tenemos a un agricultor que es Alejandro, precisamente, el compañero que hacemos lo de los vehículos clásicos, que, hombre, es el que está un poco menos puesto en este tipo de historias y, bueno, tendrá que trabajar un poquito duro para poder entrar a lo mejor en la comercialización con ellos, porque tiene que tener una serie de normativa, de historias, de cumplir unos requisitos más exhaustivos que de una forma normal, ¿no? Pero, bueno, tenemos uva de mesa que se hace aquí en la parte de Torrebreva y toda la historia esa. Tenemos lo que es zanahoria y todo el tema este también, con la cooperativa del vino, con todos sus artículos. Caro Mar también, vamos, también ha tenido, ha estado en contacto con ellos de esta última reunión. Y Galafate, Galafate con sus productos también, que ya tiene, ya va teniendo una gama un poco más amplia, que ya no es nada más el ron Galafate, sino que ya tiene unos artículos como Ginebra y, vamos, y muchas más especializaciones que nos sorprenderá en los próximos meses, seguro, porque sé que está trabajando en un catálogo bastante amplio Galafate. Entonces, pues con estos cinco empresarios hemos iniciado esta primera andadura, que veremos, esperemos que todos lleguen a su fin, ¿no? Este, esto inicialmente es una compra, o sea, sería una distribución de Jerez, para Jerez, para San Lucas, y de los que interese también en los dos Alcampos de Sevilla. Es una primera toma de contacto y ya el que quiera tenga producción y en algunos momentos puedan dar mucho volumen, pues al campo España estará después esperando si el producto es bueno y el precio en comparativa con ello, vamos, que sea beneficioso para las dos partes, claro. Se trata de vender productos nuestros a esta firma de supermercados, en principio, San Lucas y Sevilla, ¿no? San Lucas y Jerez, inicialmente, estos dos supermercados. Sevilla, casi seguro, porque también la demanda, o sea, el sevillano conoce... El cliente sevillano quiere productos de chipiona, claro. ¿Cuánta gente viene a por la hortaliza aquí, a por el tomate, a por el pimiento? Bueno, pues sí, allí tienen tomate de chipiona y pimiento y tienen una calidad... Verduras aquí, claro. Porque lo que estamos ofreciendo son calidades extras, ¿no? No una calidad media, o sea, lo que ellos comprarían y lo que se intenta comercializar es una calidad extra. Muy bien, podemos hacer balance también de esa... Perdona, Juan Carlos, si algún productor que no sea socio, que se nos haya escapado o cualquier historia, que no tenga la menor duda de contactar conmigo y nos ponemos en contacto para que esta... Y se pueda ampliar la oferta. Claro, esto aquí si uno va a coliflores, otro a... Bueno, pues lo que al final hay que cumplir, al final... Digo una cosa también, las coliflores, todos los agricultores que están cultivando ya lo hacen con unas medidas extremas, porque, claro, estos productos van todos internacionalmente, como sabemos. Aquí sale mucha coliflores, sale mucha zanahoria, poniato... Son otras cantidades, ¿no? Son mucho más volumen, no es igual que esto, que es un inicio, ¿no? Pero que el que quiera puede contactar con nosotros y lo ponemos en la casilla de salida y ya cada uno que llegue hasta donde pueda... Que oferte sus productos y que llegue, bueno, estupendo. Bueno, balance de San Fernando, de esa cita que tuvimos la semana pasada de la que hablábamos. Bien, bueno, eran unas 200 agencias de viaje. El balance completo ha sido bastante positivo. Por lo menos 150, 160 agencias de viaje se llevaron nuestros planos de Chipiona, Balneario Natural, se llevaron nuestra información en inglés de unos folletos que hemos hecho en relación a paquetes promocionales, en los cuales están incluidos hoteles, restaurantes, ocios, hay un poco de todo. Unos paquetes que se preparan para las agencias de viaje, precisamente, que ya, por qué no decirlo, a día de hoy va ya por unas 3.000 agencias que tienen esos paquetes, por lo menos ya se las ha hecho llegar en España y, bueno, ya internacionalmente hemos aprovechado esto, pues ya van 100, unos 100, ya te digo, serían unos 150, 160, porque a todos fue imposible, pero sí, el balance bastante positivo. También hablamos con los dirigentes de Tuino, que fueron los que lo promocionaron también. Bueno, hay que contar que Chipiona poco a poco va a tener más hoteles que poder ofertar a estas grandes empresas y, bueno, los contactos es bueno tenerlos cerca y tenerlos del lado, ¿no? Yo creo que todo el mundo aporta en Chipiona que los hoteles que llegan, que tienen que venir, que es esta, como el Ágavo, aquí en el paseo y el nuevo que se construye en Costa Ballena, lo que nos va a dar es complementar números de habitaciones que al final son los que van buscando tú y ya después podremos o no negociar el precio y ya volvemos. Hay que situarlos y después ya cada empresa, pues, como sepa o no sepa, negociar sus cláusulas y sus historias, ¿no? Bueno, de un total de 200 que había, pues, habéis cubierto 150 para dar esa información de Chipiona, yo creo que no está nada malo, un balance bastante importante. Sí, y después fue cordial, había una copa, vamos allí después, un almuerzo a las 12 de la mañana, no estamos acostumbrados, pero bueno, sí que compartimos con ellos también en ese momento y con productores también de la zona, que también hemos traído algunas cosas interesantes para nuestros bares, restaurantes y eso, que ya también se lo haremos llegar estos días. Muy bien. Y vamos a cerrar con una encuesta que acaba de aparecer ya hace escasos minutos y que habéis puesto en marcha. ¿Esa encuesta de qué va? Cuéntanos. Bueno, pues, al igual que... Esa encuesta tiene como tres partes, ¿no? Al igual que para el foráneo hicimos en verano una encuesta de qué actividades quieres que hagamos en invierno para que vuelvas y esto, bueno, hemos... Este va más dirigido al chipionero o al de la zona, ¿no? De Chipiona, Rota, La Jara, Zanluca, un poquito más zona al Jerez, por supuesto. Hombre, y a todo el que quiera, ¿no? Pero es más para saber en la zona, ¿no? Entonces, hay tres tipos de preguntas. Va más... O sea, iría primero qué tipo de actividades quiere que traigamos y empieza con conciertos, teatros... Creo que son 10 o 12... Opciones, ¿no? Opciones. Y una vez que tú entras en cada una, luego se te abren unas pestañas aparte para decir, por ejemplo, en conciertos, qué tipo de música. En teatro, qué tipo de... Ahí está, de teatro, micro, teatro, comedia, risa, ¿no? Entonces, pues, es una pequeña encuesta que en dos minutos eres capaz de... Bueno, eso, perdona. Bueno, en dos minutos lo vas a rellenar. Esa era la primera pregunta. La primera. ¿La segunda? La segunda sería también para los talleres. Pensando en Navidad, pensando en todas las actividades que hacemos y queremos hacer durante todo el año, pues, entonces, ¿qué talleres son los que queremos... Interesados. ¿Qué tipo de talleres estás interesado? Estás interesado en que hagamos para que tú asistas, ¿no? Entonces, en esa particularidad, igual, para Navidad, cuando tengamos este tipo de... Tenemos unos 20 talleres para elegir, pues, bueno, si al final elegimos que de pintura o de artesanía es lo que más queremos, pues, nos iremos para lo que quiera la gente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos la segunda parte, de que ya no es tú disfrutar del espectáculo, sino participar en él, ¿no? Vale, es aprender, claro. ¿Y tercera pregunta? Y la tercera sería cómo, ya cómo, o sea, estamos buscando para hacer ese tipo de talleres, para hacer ese tipo de espectáculos y para hacerlos. Si eres de Chipiona, si eres de la zona, ¿qué sabes hacer en relación a la cultura? ¿Qué ofreces, no? ¿Qué ofreces en relación a la cultura? Entonces, pues, lo mismo. Hay un nombre, un teléfono y la actividad o lo que tú eres capaz de desarrollar. Para esto hay que estar dado de alta, evidentemente, y... Bueno, para esto... Requiere unos requisitos que supongo que lo tendréis también... Inicialmente, lo que estamos haciendo es un catálogo de lo que... No estamos diciendo qué profesional eres, sino qué ofreces, ¿no? Ya veremos la forma legal que tendremos, porque, por supuesto, como tú dices, hay que darle cobertura legal, ¿no? Pero si no tenemos... Porque es que nos sorprendería... Hay gente que hace barco, que hace historia y no sabemos nada de ello. Entonces, si no sabemos nada de ello, pues, no podemos ni empezar a hablar con ello. Ni empezar a ofrecerle... Te vamos a contratar cinco veces al año. A lo mejor, él se da de alta o no se da de alta, como tú estás hablando. Pero si no, ni lo conocemos, ni sabemos quién es, no sabemos todavía ni cómo. Entonces, lo que estamos haciendo es un catálogo de lo que cada uno es capaz de ofrecer. Para saber, en realidad, qué gente y qué movimiento hay en Chipiona en distintas facetas, ¿no? Claro. Esas que, a lo mejor, como tú dices, te enteras por la calle porque es de casualidad, pero así, con esta encuesta, pues, lo puedes tú reflejar ahí, ¿no? ¿Esta encuesta dónde está? Esto está ahora mismo en Acitur Chipiona. La página vuestra, ¿no? En la página de Facebook, Acitur Chipiona. En la página de Facebook. De Facebook, sí. De todas maneras, la página estará en todos lados para que lo pueda hacer cualquiera y os lo haremos llegar también para difundir. Entiendo que es una cosa que debemos darle toda la difusión posible porque estamos hablando que hay cosas que se podrán contratar hasta para esta Navidad que, como estamos cerrando el programa... Estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía tanto de poder elegir un poco. Entonces, yo creo que es bueno, es bueno de poder tener esto. Muy bien, pues, iremos dando difusión también de esa encuesta que cuanto antes contestéis, pues, mejor que mejor. Y, además, abierto a que, bueno, de las tres consultas, hagáis una, dos... Claro, no tienes por qué rellenar todo. Los tres, vale. Muy bien, Diego, pues, la semana que viene volvemos de nuevo que hay más temas. Ya enfocaremos un poquito, quizás, de cara a las fiestas navideñas porque también hay primeros contactos de los que hay que hablar de Acitur con la Asociación de Belenistas, con la delegación de fiestas, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.